No sabes lo que dices. Te exijo que retires inmediatamente esta acusación. Si tuvieras un poco de decencia, lo admitirías. Tú la encubriste. ¡Vamos! ¡Admítelo! ¡Admítelo! Está bien, está bien. Está bien. Lo hice para proteger a Gabriel. Y a toda la familia. Cosa que tú no sabes lo que es. No pude evitar esa muerte. Pero sí podía evitar el dolor que hubiera supuesto que Mónica se enterara de la verdad. Tú sabes el asco que me da ser tu hijo. Me das asco. No tenías que haberse ocultado. Mónica tenía todo el derecho del mundo a saber la verdad. Entiendo que estés lleno de ira. Pero te pido que no condenes a Mónica con un castigo que no merece. Hazlo por ella, Carlos. Te lo pido, por favor. Dame esa cinta. ¿Qué? No, no, no. Jamás. Y no te molestes en registrar la habitación porque no está allí. Y te aseguro que esa cinta saldrá a la luz si no sucede algo a Ana o a mí. ¿Pero qué dices, hijo? Lo que estás oyendo. He tomado todas las medidas posibles para que esa cinta llegue a las manos adecuadas. Entonces lo vas a hacer. Nos vas a entregar a la policía. Primero me voy a encargarte de que Mónica sepa la verdad. Y después me voy a encargar de ti y de Gabriel. ¿Te puedo pedir un favor? Déjame que hable yo con Mónica. Te prometo que le voy a decir la verdad. Es el último favor que te pido antes de que nos entregues. Está bien. Pero te lo advierto. Que sea pronto porque si no seré yo quien le abra los ojos.